El Ayuntamiento de Estepona recibió un millón de euros de la Junta de Andalucía para la construcción del estadio Francisco Muñoz Pérez. Esta cantidad correspondía a la mitad de la financiación de la Ciudad Deportiva Internacional, mientras que el consistorio debía sufragar el resto. Sin embargo, el dinero recibido de la Junta no fue empleado en este fin, ni se justificó su uso, ni tampoco se devolvió, motivo por el cual la Administración Regional ha solicitado su devolución con los correspondientes intereses, lo que eleva la cuantía a más de un millón trescientos mil euros. El Pleno ha aprobado una moción del Concejal de Hacienda en la que se exigirán responsabilidades al anterior Gobierno Municipal, al considerar que la gestión de este asunto ha generado un perjuicio económico a todos los ciudadanos, puesto que el Ayuntamiento deberá solicitar un préstamo para devolver a la Junta de Andalucía una subvención mal solicitada y no justificada. De devolver una subvención que se pidió mal, que no se justificó y que encima no se pagó a la empresa constructora como tenía que haberse realizado. Además de que durante cerca de dos años hubo para solucionar la justificación de esta subvención, si que por parte del Ayuntamiento encabezado en este caso, digo, desde octubre de 2009 por David Valadez, se hiciera lo más mínimo al respecto. Por tanto, solicito al Pleno reprobar públicamente la actitud del anterior equipo de Gobierno encabezado por David Valadez López, máximo responsable político, así como encargar a la asesoría jurídica la elaboración de un informe acerca de las posibilidades legales de exigir responsabilidades civiles o penales a dichos responsables políticos por los perjuicios causados en lo referente a las subvenciones mal gestionadas. Segundo, autorizar al alcalde a la realización de las gestiones para la formalización de un préstamo dentro de las limitaciones legales para atender a dicha merma de liquidez actual y tercero, autorizar también, en su caso, al señor alcalde a que solicita a la Junta de Andalucía un anticipo de la participación del municipio en los tributos de la comunidad autónoma para sufragar dicho gasto. El exalcalde y ahora portavoz del PSOE, David Valadez, explicó que este asunto está siendo investigado en el marco de la operación Aztapa y que no existía ninguna resolución en firme de la Junta de Andalucía sobre la devolución de la subvención puesto que los anteriores responsables municipales intentaron llegar a un acuerdo con la administración regional. Nosotros, durante el anterior mandato, y aquí está la persona que asumía la delegación de deporte, se mantuvieron innumerables reuniones con los responsables de la Junta de Andalucía al objeto de buscar algún tipo de solución que justificase la concesión de subvenciones para la realización y construcción de un campo de fútbol, de unas instalaciones deportivas que fueron sufragadas íntegramente mediante otro procedimiento que es el que da origen a esa causa penal. Y, por tanto, el tema es mucho más complicado y lo sabe perfectamente y se tendrá que derivar en otro foro distinto al ámbito político. Aguilar criticó que la Junta de Andalucía no emitiese ninguna resolución en dos años e instó al portavoz socialista a que explicase el destino del dinero recibido. Lo que no hace es recibirla, gastarla y después decir que no se puede justificar, que está judicializado, porque la realidad es que la Junta de Andalucía, cuando yo le digo que está judicializado, me dice que le devuelva el millón 700.000, el millón 300.000, eso es lo que me dice. A él le importa un demonio que esté judicializada. Lo que quiere es que le devolvamos la cantidad que había ingresado a los intereses de demora. Y la responsabilidad de que no se entregue esa cantidad es solamente suya, porque era su obligación el haberlo solucionado.